A ver, Mateo, vas a golpear la masa, fuerte, fuerte, más fuerte, eso, la vamos a asar y otra vez vamos a golpear la masa fuerte, aso, eso, ¿comiste hoy? Sí, comiste, se ve, gracias Mateo, muchas gracias, ¿Quieres venir a hacerlo? ¿Aranza? ¿Sí? Recuerda tu nombre, ¿Aranza? ¿Quieres venir a hacerlo? Te va a ayudar la chef, ¿Quieres venir? ¿Verdad? Dale, les va a ayudar la chef, ¿Quieres venir? Bueno, sigamos al siguiente paso de la pizza, ¡Ah, pues córrele de volada! La última vez, ¡corre, corre, corre! Vente, vamos, ¡Aranza! Porque hoy vamos a hacer, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y de dónde es la pizza? De Italia. De Italia, muy bien. ¿Qué se llama? De Italia. ¿Qué se llama? Acuérdate, ¿alguien se acuerda? Como el helado de tres sabores. De Italia. De nueve sabores. De Colombia. De Italia, de chocolates. ¿Cómo se llama? Na... De Napolitano. De Napolitano, de Napolis. Vamos a la... Ven, Arranza. Voy a... ¡Ah, Arranza, estamos! Ven, tiene unas tiendas así. Fuerte, Arranza. ¡Eso! Bravo, le danse un aplauso a Aranza. Muy bien, mi amor. Bueno, ahora chicos les voy a decir qué pasa con esta masa. La levadura hay que dejarla reposar. Yo ya hice una masa antes. E hice la misma cantidad. Y al dejarla reposar, duplico su tamaño. Esta la vamos a dejar reposar y vamos a trabajar con esta. Y al ratito que terminemos de hacer las pizzas, van a ver de qué tamaño va a estar esta. ¿De acuerdo? Entonces, al dejarla reposar, esta masa duplica su tamaño. ¿De acuerdo? Porque se va deshaciendo con el color. El cabrón es importante. Si está en un lugar que es cálido, se puede hacer más grande. ¿Por qué se puede hacer más grande? Quiero ser chévere, ¿no? La voy a dejar reposar y ya lo vieron de conza. Vean. ¿Todo en comer? Sí. Bueno, al ratito que terminemos las pizzas, van a ver de qué tamaño. Esta es más grande por la pizza.